Hace más de nueve años, el 7 de julio de 2014, comenzó a construirse el Tren Interurbano México-Toluca. Y para estos trabajos se han invertido e invertirán alrededor de 100 mil millones de pesos. En la propuesta de presupuesto para 2024, el gobierno federal plantea dotarle 4 mil millones de pesos para la conclusión de la mega obra de transporte. En 2015, durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, se informó que costaría 38 mil millones de pesos, pero cada año el monto para esta obra se elevó. Para 2018, el último año del sexenio Peñista, el presupuesto para la obra ascendió a 59 mil millones de pesos. Tras tomar protesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que se continuaría con la construcción de este tren, a diferencia de lo que ocurrió con el aeropuerto de Santa Lucía. En diciembre de 2021, el presidente anunció que el Tren Interurbano México-Toluca ya había costado 90 mil millones de pesos y especificó que estos recursos no eran un crédito ni concesión, sino parte del presupuesto, lo que se logra con los ahorros cuando no hay corrupción y cuando hay austeridad, dijo. No obstante, el pasado 18 de julio de este año, el director general de Manobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que se destinarían 97 mil millones de pesos. Sin embargo, el Instituto Mexicano para la Competitividad estimó que este tren bautizado recientemente como el Insurgente costará 110 mil 709 millones de pesos. En tanto, de acuerdo con el registro del Tren Interurbano de la Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estos trabajos ya costaron 105 mil 471 millones de pesos. El Insurgente contará con siete estaciones, cuatro de las cuales se ubican en el Estado de México y tres en la Ciudad de México. Tendrá un parque vehicular inicial de 20 trenes eléctricos de última generación, formados por cinco carros cada tren con capacidad de 719 pasajeros, que podrán operar en configuraciones sencillas o dobles con una frecuencia máxima de dos minutos y medio entre tren y tren. De acuerdo con el quinto informe de gobierno de la Ciudad de México, la construcción del Tren Interurbano Toluca-Valle de México es un proyecto conjunto del Gobierno de México, el Estado de México y la Ciudad de México, que quedó pendiente en la administración anterior. Se estima que la obra civil hasta Santa Fe quedará terminada en noviembre de 2023. Se prevé que la obra electromecánica hasta la estación de Santa Fe y el inicio de la fase 1 de pruebas se tenga lista para finales de este año. Este tren fue diseñado para trasladar a más de 230 mil pasajeros diariamente del Valle de Toluca al Valle de México en 39 minutos, con un impacto importante en el dinamismo de la economía regional.